Música Primera prueba del campeonato de supercross de la comunidad valenciana, la localidad de Massa Macreí en la provincia de Valencia, acoge esta carrera en la que los saltos y el atrevimiento de los pilotos dejan asombrados a los espectadores. No se muevan porque comienza ya lo mejor. El supercross valenciano dio comienzo el pasado domingo 28 de junio en Massa Macreí. En el circuito de motocross del municipio los participantes disfrutaron de un trazado espectacular en el que podían demostrar su habilidad con la moto y hacer disfrutar a todos los aficionados allí congregados. En total fueron 54 los pilotos inscritos para esta carrera inaugural, divididos en las categorías que iban a competir. A Levines 50, A Levines 65, Juveniles y Cadetes, SX1 y SX2. Por lo tanto y con todos estos inscritos, la mañana sería divertida en Massa Macreí. Entre los corredores de las categorías reinas, es decir, SX1 y SX2, estaban pilotos que también participan en otras especialidades del territorial valenciano. En SX1, Alejandro Andreu cambiaba su KTM de 500 que utiliza en las pruebas de resistencia de enduro por otra máquina que le iba a permitir demostrar toda su destreza. También el piloto de la derrapada, Tosa Sareina, no quiso perderse esta oportunidad. En SX2, muchos habituales en las listas de inscritos de motocross estarían en Massa Macreí. Entre ellos, caras conocidas como la de Alejandro Jovert, Daniel Avila o Carlos Fernández. Después de pasar las verificaciones técnicas y administrativas, sería el turno para los entrenamientos. Los primeros en saltar a la pista fueron los pilotos de SX1 y SX2. A continuación lo harían los más pequeños, los pertenecientes a las categorías de Alevines 50, 65 y Cadetes Juveniles. El tiempo fue bueno durante toda la mañana y aunque el sol apretaba, el suave viento ayudó a que la temperatura fuera más agradable. A lo largo de toda la jornada, los miembros del motoclubo urbanizador Barrio de la Magdalena regaron el trazado para evitar que el polvo se convirtiera en el protagonista. Alrededor de las 11 de la mañana dieron comienzo a las carreras. Los primeros fueron las jóvenes promesas de la especialidad. La categoría de Alevines 50 fueron los encargados de dar por inaugurado el Campeonato de Supercross de la Comunidad Valenciana 2009. Nada más comenzar la manga, ya se pudo ver quiénes iban a ser los pilotos que lucharían por las primeras posiciones. Francisco Boronal se erigió como el piloto más rápido y lideró la manga durante todas sus vueltas. Por detrás y en segunda posición rodó César Fernández, que no tenía posibilidades de adelantar al de la Nucía, pero tampoco de que le arrebataran el segundo cajón. Un poco más retrasado rodó Oscar Anglés, con su KTM, que no tendría ninguna presión ya que el resto de los participantes no podían seguir el ritmo de los tres primeros que ya le sacaban mucha distancia y tiempo. La segunda manga de esta categoría de 50 centímetros cúbicos tuvo casi a los mismos protagonistas. Francisco Boronal no tuvo rival en Massama Grey y volvió a ganar la manga con autoridad haciendo doblete en esta primera prueba. Su compañero César Fernández de la Peña Motorista Alcora entró como segundo clasificado, igual que en la primera manga. Lo que sí que cambió fue el piloto que ocupó el tercer escalón del podio. Esta vez Pablo Jiménez rodó tercero durante toda la carrera y acabó en las posiciones de honor. Tras las dos mangas disputadas y con la suma de todos los tiempos, así es como quedó la clasificación en esta categoría. Los inscritos en Alevines 65 salieron a pista para disputar la primera carrera pasada a las 11 y cuarto de la mañana. Los que mejor arrancaron fueron Pablo Naert, Antonio García y Francisco Fernández, pero en los primeros compases García adelanta al del Motorsport Carreres y se coloca líder. Mientras este se distancia del resto del grupo, Naert y Fernández ruedan muy juntos luchando por la segunda posición. Pero entre ellos se cuela a Adrià Lledo de Aro. El de la Salceda aprovechó el fallo de Naert al que se le para la moto y se le coloca por detrás de García. Las siguientes dos vueltas, Mazón y Lledo de Aro lucharían por la medalla de bronce, pero es este último el que conseguiría situarse tercero hasta el final de la manga. En la segunda, Antonio García y Francisco Fernández volvieron a lucirse sobre el trazado de Massa Magre y se colocaron primero y segundo respectivamente durante toda la carrera. Por detrás, Mario Lucas, que en la manga anterior había quedado cuarto, lograría ser tercero y subir así al podio valenciano. La categoría de cadetes juveniles era la que más inscritos tenía, por lo que las carreras serían más espectaculares. En la primera manga, Francisco García, Bartolomé Sánchez, Vicente Ormo y José Antonio López consiguieron esquivar la multitudinaria caída en la que muchos participantes perdieron los primeros puestos. Con este incidente, García y Sánchez rotaron en las dos primeras posiciones y el del Motoclub Cegil adelantó en la tercera vuelta al de KTM para colocarse líder hasta el final, pero no sin luchar codo con codo con García. Un poco más atrás se libraba otra bonita batalla por conseguir el tercer escalón del podio. Tormo, Arón Lledo de Hado y Arón Martínez serían los encargados de ofrecernos buenos adelantamientos. Finalmente, a Tormo se le sale la rueda trasera de su moto, por lo que Bartolomé Sánchez, Francisco García y José Antonio López serían los integrantes del podio en esta primera manga. Para Francisco García, la segunda manga fue mucho más fácil que la primera. Desde el principio de la misma se distanció del resto de corredores y la lideró hasta el final. La segunda y tercera plazas tuvieron mucho más reñidas y Pedro León, Vicente Tormo, Arón Lledo de Aro y Joseph Kane Lester fueron los interesados. Tras las doce vueltas y con muchos adelantamientos entre ellos, Lester y Tormo conseguirían ser segundo y tercero respectivamente. La semifinal de SX-1 tenía el aliciente de ver a pilotos de gran nivel de otras competiciones en esta de Supercross. Alejandro Andreu y Tosa Sareina, entre otros, centraban la atención de todos y estos no defraudaron. Ambos se colocaron en las dos primeras posiciones junto a Tapia Sipane Bianco, que lucharían por el tercer escalón del podio. Después de aguantar en esta posición durante toda la carrera, Tapia se ve superado en la última vuelta por Gianni, perdiendo la medalla de bronce. En SX-2 los protagonistas también serían pilotos habituales de otras modalidades. Los mejores en la salida, Jover, Fernández, Mateu y Ávila. Pero si supieron arrancar bien, también hicieron una gran carrera. El único cambio fue el adelantamiento de Ávila a Mateu. Y a pesar de que el de Yamaha y el de KTM lucharían por la primera posición, sería Alejandro Jover el que consigue distanciarse de sus rivales y acabar la manga cómodamente. Tras las semifinales de ambas categorías, llegaría la gran final Open, que todos estaban esperando. Carlos Fernández es el que mejor salió dejando que fueran otros los que lucharan por subir al cajón. Andreu, desplegando toda su fuerza, se colocó segundo y José Antonio Rufete tras adelantar a Ávila tercero. A lo largo de toda la manga serían cinco los pilotos que tratarían de superar a sus rivales para estar en las posiciones delanteras. Así, Andreu se pega a Fernández, Ávila, a Soler hasta que lo adelanta, y Rufete se esfuerza por acercarse al del Ciudad de Albaida, que se había quedado sin freno trasero. El piloto de Alicante adelanta también al del motoclub Asensio Camp Motor y consigue rodar tercero hasta el final de la manga. Después de una carrera espectacular, Carlos Fernández vio ondear la bandera a cuadros como primer clasificado, Alejandro Andreu como segundo y Daniel Avila como tercero. Hasta aquí las mejores imágenes de la primera prueba del Campeonato de Supercross de la Comunidad Valenciana. La próxima prueba será en la Font de la Figuera el 11 de julio y en horario nocturno. Gracias por ver el video.